Ya ha pasado una semana desde que diera él, sí, acepto, a su esposo Carlos Ponce, pero Karina Banda sigue compartiendo momentos únicos del que, sin duda, será uno de los días más importantes de su vida. Desde las páginas de People en Español se dieron a conocer detalles de esta jornada de ensueño, desde los diferentes atuendos y vestidos de la novia, pasando por los invitados e imágenes de la pareja ya convertida en marido y mujer ante Dios. Pero ha sido esta semana que Karina ha publicado un vídeo que ha tocado especialmente los corazones de sus más de medio millón de seguidores. En esta ocasión, los protagonistas no son ni ella ni Carlos, sino dos personas que tuvieron un papel precioso en su ceremonia. Siempre los quiero ver con esa sonrisa. Mis sobrinos disfrutaron tanto ser nuestros pajecitos. Estaban súper nerviosos de hacer un buen trabajo. Andy se puso a practicar como lanzar pétalos. El detalle fue que nunca le dijimos que agarrara puñitos y aventó de uno por uno, escribió Karina Orgullosa junto a un vídeo enternecedor de estos dos angelitos. Los pequeños irradiaban felicidad e hicieron un trabajo extraordinario robándose la atención y las sonrisas de los allí presentes. Un instante que quedará por siempre tatuado en su sonrisa, como muchos otros que la presentadora de 33 años ha ido compartiendo embelesada estos días. Su boda de cuento en medio de un bosque en Valle de Bravo superó todas las expectativas. El sueño de toda no había hecho realidad. El sueño de toda no había hecho realidad.